A fecha de hoy, pues no ha habido buenas palabras, recordemos que el actual gobierno ya lleva cuatro meses y en principio había buenas palabras de retomar y que en la agenda política Correos estuviese presente. No es así a fecha de hoy, por lo tanto la hoja de ruta que se había establecido de movilizaciones continúa hacia adelante. Son tres ejes fundamentales los que ya están encima de la mesa. O sea, primero es la financiación del servicio postal universal. Es un servicio que el Estado español está obligado a dar y que Correos como operador público es el que lo presta. Este servicio postal universal es deficitario y por lo tanto los estados que están obligados a darlo tienen que compensar económicamente a ese operador público de su prestación. Pues bueno, en los presupuestos generales de 2017 se fijó una cantidad de 180 millones y solo se aportaron 60. Uno de los puntos es, oiga, que se devuelvan los 120 millones correspondientes a los presupuestos generales de 2017 que se debe a Correos. En segundo lugar, en los presupuestos generales de 2018 tiene que figurar la cuantía de 180 millones de euros. Y por otra parte, la ley postal establece que se tiene que desarrollar un plan en el que se establezca la cuantía económica, porque no está definida aún, que se cuantifica qué vale el servicio postal universal. Eso como primer punto. Luego también exigimos que Correos tenga un plan estratégico. Sabemos que el mundo logístico a nivel europeo, a nivel del Estado español y a nivel mundial está sufriendo una evolución. Tema de la paquetería, tema de otros productos y Correos, pues necesita un plan estratégico simplemente para reforzar el carácter público de dicho Correo y fuentes de ingresos nuevas. Además, hablamos de tema de la paquetería, también ponemos encima de la mesa recuperar la banca pública. Hay que recordar que Correos tenía su caja postal. Luego, por razones políticas, pues eso se fue por otro camino, ¿no? Pero otros Correos europeos públicos están recuperando el carácter bancario de tener su propia banca. Pues sería un tema de diversificación, es decir, un plan estratégico que se tenga en cuenta los trabajadores y también el potencial de Correos. Y el tercer eje, el tercer eje es que llevamos desde 2014, en el 2013 caducó el convenio colectivo que regula al personal laboral y el acuerdo general que regula al personal funcionario, 2013. En 2014 se iniciaron una serie de negociaciones con vistas a negociar un nuevo convenio y un nuevo acuerdo general, pero hubo tres reuniones a lo largo del 2014. Luego se interrumpieron y hasta el día de hoy. Hay que negociar una actualización, vuelvo a repetir, desde el año 2013 que calcó el anterior. Por lo tanto, una actualización en base al IPC o otros referentes. Recordar también que en Correos hay funcionarios. Y habría que tocar el tema del 5% que en su día y en su año nos descontaron. Tema salarial. También el empleo, que vuelvo a decir, es necesario establecer un plan de empleo que consolide las plazas estructurales que actualmente están cubiertas por el personal eventual, muchos de ellos a tiempo parcial. Y estos son los tres ejes principales. Financiación, plan estratégico y convenio colectivo y acuerdo general. Las movilizaciones que, siguiendo la hoja de ruta establecida, son el 16 de noviembre en la subdelegación del Gobierno de Barcelona a nivel de Cataluña, acompañado de un paro de tres horas en los diferentes turnos de trabajo de Correos, tanto en la mañana como en la tarde y en la noche. Pero no acaban ahí. La hoja de ruta continúa en tanto y cuando el Gobierno de turno no ponga nada encima de la mesa, como está ocurriendo. Y a continuación del 16 de noviembre tenemos ya una huelga general el 30 de noviembre a nivel estatal con una huelga general, coincidiendo con el viernes el famoso free day. ¿Acaba ahí la hoja de ruta? No. En el mes de diciembre, pues tenemos el día 21 de diciembre, que habrá también una huelga general de ciertas comunidades autónomas y el día 26 de diciembre el resto de comunidades autónomas también con huelga general.